Contigo la noche más buena, dos cuerpos prendidos en candela, dime dónde te quedas y yo te caigo donde sea, tú Contigo la noche más buena, lo hacemos la noche entera, si me engañas te engaño de veras, empatamos más no hay problema No amor ya, a ver mírame, nosotros dos estamos juntos, sí, y nos vamos a casar Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? No es que me preocupe, es que me molesta, es que yo estoy acá con la mejor disposición, pero no puedo evitar que me moleste, que tú vienes por primera vez y que terminas manoteando y que aparte de que terminas manoteando, entonces ahora yo me llamo Catalina Lamediana porque ella decidió eso Sí, yo lo sé, es una locura, yo también le dije, es una locura, pero ya mi amor, o sea, cálmate, eso no va a pasar, nosotros no lo vamos a permitir, ¿listo? ¿Y dónde me dejaste la manoteada? Empujo más fuerte, fuerte, fuerte abajo, cuando sientas la contracción, duro, 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 veo la cabeza, veo la cabeza Uno más, uno más, duro, 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 sale, listo, muy bien, enfermera, clipe, clipe acá, cordón, listo, muy bien Bueno, vaya adaptándolo, enfermera Vaya pesándolo, por favor Muy bien, bueno, enfermera, ¿cuánto pesa? Tres mil quinientos, doctor, ¿cuánto? Tres mil quinientos, cincuenta y dos Ok Bañenlo y quítenle todo eso y se lo llevan a mi cuarto No Deje que se quede un ratito conmigo Si ese no era el trato, usted sabía que en cuanto naciera se iba a quedar conmigo Pero es que lo quiero conocer, por favor No, no se va a poder Mi señora, con el respeto que usted se merece El niño tiene que estar con la mamá las primeras horas de vida Que no, que me lo lleven a mi cuarto Puede enfermarse y hasta morir si no está con su alimento y su calor Al menos un par de días ¿Días? Uno o dos Enfermera, póngalo en contacto piel a piel con la mamá Ese vínculo es supremamente importante Otra compresa, enfermera Por eso es, porque como nadie le dice nada Entonces mi hermana está ahí, pero mi mamá también está ahí Sí, Toni, por favor Cata Qué rico verte Ahora hablamos, Cata ¿Y a esta que he dicho le picó? No sé, está enojada, no sé Ay, no, ya sé Sí, está furiosa porque me imagino que se enteró que a la niña también le pusieron Catalina ¿Cómo? ¿Si usted ya sabía también? Sí, claro, Mariana me contó ¿Cómo? ¿Y usted qué opina? Pues que es una estupidez, Hernán Yo le dije que es una tontería, que hayendo tantos nombres en este mundo Justo le tenía que poner también Catalina Sí, yo opino lo mismo, perdón, perdón, perdón No, Hernán Nuevamente gracias por haber venido a conocer a su hija Catalina, hola Qué alegría encontrarte, por fin ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué quiere? Cálmate, que baja los guantes, que no vine en son de pelea Solamente vine a hablar contigo una cosa importante que tengo que decirte A mí no me interesa lo que usted tenga para decirme Nena, pero espérate, respira profundo ¿Por qué no nos vamos y nos sentamos en un sitio donde estemos solas Y no esté tu guardaespaldas pendiente? Porque es tu guardaespaldas, ¿no? Si es mi guardaespaldas, no me gusta, no le importa a ella, ¿no? Nena, solamente te lo digo porque, ajá, sería bueno que me dieras el dato ¿Qué tal que yo un día de estos tenga para pagar uno así? Parece un muñequito de torta Ya, ya Ya, igual a mí no me gustan los hombres Dayana Yo no voy a perder el tiempo con usted Si a usted le gustan o no le gustan los hombres Es algo que a mí no me importa Te habían dicho antes que te veías divina cuando peleaba Muchísimas veces ¿Qué quiere? A mí me gustan las mujeres como tú, ¿sabes? Fuertes, empoderadas Atrevidas ¿Qué pasa, Cata? ¿Te molesta lo que te estoy diciendo? Mire, Dayana Yo he vivido demasiadas cosas en mi vida Como para que a mí su sexualidad, sus gustos me molesten Lo que sí me molestaría Es que se hubiera metido con mi hija valiéndose de sus gustos Eso sí me molestaría No te preocupes, que a mí Marianita me dejó muy claro que a ella solamente le gustan los hombres Tanto le gustan que a mí Mi tienda es demasiado valioso De verdad ¿Qué quiere? Ok, ok ¿Te dice algo el nombre de Aurelio Jaramillo? El Titi ¿Qué pasa, Cata?